Hola, 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 buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos a mi canal un día más El video de hoy, haciendo una mayonesa casera, así yo espero que les guste muchísimo Así que, a continuación, lo dejo con el video Un besote, respérate, suscríbete hacia abajo a la campanita Y activa la campanita, por favor, recuérdate de eso, por favor, dale un like si te gustó Recepta así como está fácil, económica, con cosas que ya tienen en la casa Y que te sacan de un apuro rapidísimo Buenos días, bye bye Aceite 200 ml de aceite de manís, de girasol, lo que quiera que sea, aceite vegetal Ok Vamos Aquí está Si tiene el envase este que se hace para hacerlo convención Además de eso, conserve un barátulo Así, de reciclir que era de jugo De un... ¿Cómo se llama esto? Un huevo De salsa de tomate Uuuu, me voy a hacer un reguero Ok Lo logramos Fallido en el huevo Dos cucharas de vinagre blanco Voy a exprimir Una tajadita de limón Para que quede como que vea ese sabor latinoamericano La mayonesa La mayonesa en mi país República americana me encanta mucho Y se la hacen con mucho limón Ahí se le echa el jugo de limón Ok Y vamos a echar sal cuanto basta Puedes hacer una variante picante también Echa un físico de sal Más o menos cuando tú dices Ah, ok, está bien Porque el vinagre y todo eso Le van a dar a subir el sabor Ok Conectamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que esto es un poco viejito este aparato Pero Lo follago bien hasta abajo Ok Mi hijo se ya se asustó Así que que En esta parte aquí Lo van a ver Y a sentir Ese Hola mi gente bella y hermosa No quise editar este video O sea Cortando Haciendo corte Ni poniendo velocidad O sea Como ven ahí 7 minutos y 40 Hablando Y haciendo todo Fue lo que duré En esta cosa Además de esto En esta receta Perdón Además de esto Es muy fácil Y divertida Muy gustosa Verán que lo van a adorar La pueden consumar En pocos días En todas tus recetas O como quieras Sandwich O lo que quieras Así que Te vas a divertir De regalarme un like Y también De suscribirte De compartir este video Vamos para que Muchísimas personas Lo vean Y aprendan a hacer La mayonesa en casa Con pocos ingredientes Nos vemos Un beso de bendiciones Recuerda que Dios te multiplica Todo lo que tú me desees Y necesito Nuestra ayuda Para que este canal Siga creciendo Y haciendo recetas Así Fácil Y deliciosa En pocos minutos Para que vean ahí No está editada Para que vean No tiene corte Solo tiene transiciones Para que vean El tiempo que me tomo Así que Los dejo aquí Siguiendo disfrutando De este contenido Espero que les haya gustado Siete minutos y cuarenta De tu tiempo Haz lo que haces El arroz Esta misma Esta deliciosa señores Mi bebé está lamentándose Y me quiere Así que podía ponerlo En una cantinita Más pequeña Pero no la tengo Entonces decidí No sabía que hacer La mayonesa Es tan fácil Así que Ya no lo quiero ver Más a ustedes Haciendo O comprando mayonesa No la compro más señores Cuando quiera mi mayonesa Y tengo estos ingredientes A mano La hago yo misma Esta mayonesa Sabe como mi país Sabe buena Porque tiene más ácido O sea El limón Es más bueno Que el vinagre solo Ok Así que Todo el mundo Hace su mayonesa casera Que no cuesta nada No vale nada Y casi todo el mundo Tiene un aparatito de estos Sí Que ese que se necesita Eh No la licuadora Pero quizá la licuadora viene Pero Como con esto viene mejor Porque agarra el huevo ahí Lo agarra Tú sabes Tú lo pisas Ven Ay esto está tan rico Dios mío Mira Como es fresca fresca La tiene que usar en paldería Entonces trataré de usarla Lo que más puede Mi ensalada Mi cosa Porque mi ensalada Para la dieta Puede usarlo Ahora vamos a ponerlo en un Lo vamos a tapar Porque esta no tiene químicos Claro Y ahí está Mi mayonesa Esta casera Ahora vamos a probarlo Con un pedacito aquí de De crecino Como se dice aquí Vamos a probarlo Esta que queda aquí En la cucharita Esta rico Hasta poquito a poquito Sal Una pizca de sal ¿Ok? Porque el vinagre Y el limón Lo van a A subir ¿Ok? Vamos a ponerlo No vamos a ponerlo en contra luz Vamos a probarlo Rico, rico Pero Póngale solo una piquita de sal Porque se me olvidaba A mí que el limón Y las cosas ácidas Tienden a subir la sal Y a entonar La sal en los alimentos Lo que sea Las sopas, esas cosas Así que que basta Poquito a poquito Yo quizá me pase poquito a poquito Pero ella está tan rica Es riquísima Me recuerda mucho a mi país Y lo logré Así que si yo lo logré Tú también lo puedes lograr No solamente los chefs grandes Ni tampoco a estas personas Que hacen nada más recetas Así que Te invito a que la pruebes Y luego me dejes aquí En los comentarios Por favor A ver si te gustó El video va a estar así En vertical Porque Lo necesito también Para otra cuenta Así que espero que les guste Mis amores Bendiciones Y recuerda Suscríbete Si te gustó Deja un mega like Comparte este video Para que sea mamá Para que la familia siga diciendo Nos vemos Mi nombre es Topacio Topacio Vlog Así que me encuentro en todas Las redes sociales Con ese nombre Así que te invito a que también Me sigas por ahí Instagram, Facebook, Youtube Bye 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 Bye